Anónimo Cantar de mi ofiz Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 18, cantar tercero Miosis, Roy Díaz, a perver mudós, cata Fabla, pero mudó, varón que tanto callas Yo la sé, fisas, de tus primas coromanas A mí lo dicen A ti dan las orejadas Si yo respondiero tú, non entrarás en armas Perver mudós, compesó de fablar De tién se lee la lengua Non puede deliberar Mas cuando empieza, sabed, non da pagar Direvos sis, costumbres sabedestales Siempre en las cortes, pero mudo, me llamades Bien lo sabedest que yo non puedo más Por lo que yo hubiera hacer A mí non mancará Mientes Ferrando De cuanto dicho has Por el campeador mucho valiestes más Las tues mañas Yo te las sabré contar Miembrat, cuando lidiamos Cerca Valencia, la gran Pedís las pedidas primeras al campeador leal Viste un moro, fueste el ensayar Antes fuiste Que a él te allegás Si yo non ubias El moro te jugará mal Pasé por ti Con el moro Me of de asuntar De los primeros colpes Ofle de arrancar Dice el caballo Tobeldo Emporida Hasta este día non lo descubría nadie Deland mio sit Delante todos O vístete de alabar Que matarás el moro E que fisieras barnax Provieron de lo todos Mas non saben la verdad Eres fermoso Mas mal barragán Lengua sin manos Como osas fablar Di Ferrando Otorga esta razón Non te viene en miente En Valencia Lo del león Cuando durmí en mio sit Y el león Te desató E tu Ferrando Que fisist Con el pavor Metistet Tras el escaño De mio sit El campeador Metistet Ferrando Por o Menos Vale soy Nos cercamos El escaño Por curiar Nuestro señor Fastado Despertó Mio sit Del que Valencia Gañó Levantos del escaño E fós Por al león León Premió La cabeza A mio sit Esperó De sos Le prender Al cuello E a la red Le metió Cuando se tornó El buen campeador A sos vasallos A sos vasallos Violos Arrededor Demandó Por sos Yernos Ninguno Non falló Riebto El cuerpo Por malo E por traidor Esto Lidiaré aquí Ante el rey Don Alfonso Por fisist Del sit Don Elvira E doña sol Por cuanto Las desastes Menos valedes vos Ellas son Mujeres E vos Sodes Varons En todas Guisas Más valen Que vos Cuando fore La lid Si ploguiere Al criador Tú Lo otorgarás A guisa De traidor De cuanto He dicho Verdadero Seré yo Da que estos Amos Aquí quedó La razón Díaz González Odredes Lo que Dixo De natura Somos De los Condes Más limpios Estos Casamientos Non fuesen Aparecidos Por consagrar Con mi Osid Don Rodrigo Porque Dejamos Sus hijas Aún No nos Repentimos Mientras Que vivan Pueden Haber Suspiros Lo que Les Fisimos Ser Les Ha Retraído Esto Lidiaré A todos El más Ardido Que Porque Las Dejamos Honbrados Somos Venidos Martín Antolines En Pó Se Fó Levantar Calla Alevoso Boca Sin Verdad Lo Del León No Se Te Debe Olvidar Saliste Por La Puerta Metistet Al Corral Fustet Meter Tras La Viga Lagar Mas Non Vestit En Manto Ni El Drial Yo Lo Lidiaré Non Pasará Por Al Fisas Del Sid Porque Vos Las Deshastes En Todas Fisas Sabed Que Más Que Vos Valen A Partir De La Lid Por Tu Boca Lo Dirás Que Eres Traidor E Mintis De Cuanto Dicho Has Estos Amos La Razón Ha Afincado Ansuor González Entraba Por El Palacio Manto Armiño E Un Brial Rastrando Bermeso Viene Caer Almorzado En Lo Que Fabló Había Poco Recardo Ya Barones Quien Vido Nunca Tan Mal Quien Nos Darí Nuevas De Miosis El De Vivar Fose Arrio Do Virna Los Molinos Picara Y Prender Maquilas Como Lo Suele Fa Quiltar Bien Con Los De Carrión Casar Es Hora Muño Gustios En Pie Se Levantó Calla Alevoso Malo E Traidor Antes Almuerzas Que Vayas A Oración A Los Que Das Paz Fartas Los A Derredor No Dices Verdad Amigo Ni A Señor Falso A Todos Y Más Al Criador En Tu Amistad No Quiero Aberración Facértelo He Decir Que Tal Eres Cual Digo Yo Dijo El Rey Alfons Calle Ya Esta Razón Los Que Han Reptado Lidiarán Si Salve Dios Así Como Acaban Esta Razón A Fe Dos Caballeros Entraron Por La Corte Al Uno Dicen Ojarra E Al Otro Yeñegos Y Menones El Uno Es Del Infante De Navarra Rogador El Otro Es Del Infante De Aragón Besan Las Manos Al Rey Don Alfons Piden Sus Fisas A Miosit El Campeador Por Ser Reinas De Navarra E De Aragón E Que Se Las Diesen A Ondra E A Bendición A Esto Callaron E Escuchó Toda La Cort Levantóse En Pie Miosit El Campeador Merced Rey Alfons Vos Sodes Mio Señor Esto Agradezco Yo Al Criador Cuando Me Las Demandan De Navarra E De Aragón Vos Las Casaste Antes Callon A Femis Fisas En Vuestras Manos Son Sin Vuestro Mandado Nada Non Fere Yo Levantóse El Rey Fiso Callar La Cort Ruego Vos Si Caboso Campeador Que Plega A Vos E Otorgar Lo Ello Este Casamiento Hoy Se Otorgue En Esta Cort C Crece Vos Y Ondra E Tierra E Honor Levantos Mios Id Al Rey Las Manos Besó Cuando A Vos Place Otorgolo Yo Señor Es Hora Diso El Rey Dios Vos De Buen Galardón A Vos O Jarra E A Vos Yeñegos Y Menones Este Casamiento Otorgo Vos Le Yo De Fijas De Miosid Don Elvira E Doña Sol Por A Los Gifantes De Navarra E De Aragón Que Vos Las De A Ondra E A Bendición Levantó Albar 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 Fañes En Pie Se Levantó Merced Vos Pido Como Rey E A Señor E Que Non Pese Esto Al Sid Campeador Bien Vos Divagar En Toda Esta Cord Decir Querría Ya Cuanto De Lo Mío Dijo El Rey La Seme De Corazón Decid Minaya Lo Que Obhiere De Sabor Yo Vos Ruego Que Me Ollades Toda La Cord A Gran Rencura E De Infantes De Carrión Yo Les Di Mis Primas Por Mano Del Rey Alfons Ellos Las Prisieron A Ondra E A Bendición Grandes Saberes Les Dio Mios Y El Campeador Ellos Las Andes Hadas A Rieptoles Los Cuerpos Por Malos E Por Traidores De Naturas Odes Los De Banigómez Donde Salíen Condes De Pres E De Valor Más Bien Sabemos Las Mañas Que Con Ellos Han Hoy Esto Agradezco Yo Al Criador Cuando Piden Mis Primas Don Elvira E Doña Sol Los Ifantes De Navarra E De Aragón Antes La Abiedes Parejas Por A Embrazos Las Dos Ahora Besaré De Sus Manos E Llamar Las Sedes Señores A Ver Las Sedes A Servir Mal Que Vos Pese A Vos Grado A Dios Del Cielo E Aquel Rey Don Alfons Así Crece La Hondra De Miosiz El Campeador En Todas Guisas Tales Sodes Cuales Digo Yo Y Si Hay Qui Responda O Dis De No Y Oso Al Barfañes Por A Toz El Mesor Gómez Pelayet En Pie Se Levantó Que Val Minaya De Toda Esa Razón Ca En Esta Corta Fartos A Por A Dos E Quial Quisiese Sería Su Ocasión Si Dios Quisiere De Esta Bien Salgamos Nos Después Veredes Que Diciestes O Que No Dijo El Rey Fine Esta Razón No Diga Ninguno De Ya Más Una Intención Crás Sea La Lid Cuando Saliere El Sol De Estos Tres Por Tres Que Reptaron En La Cor Luego Fablaron Y Fantes De Carrión Dadnos Rey Plazo Que Crás Ser No Puode Armase Caballos Diezmoslo Al Campeador Nos Antes Habremos De Ir A Tierras De Carrión Fablo Como Como Buen Vasallo Fase Señor Que No Prendan Fuerza De Conden Y De Infansón Aquí Les Pongo Plazo De Dentro De Mi Cord Acabo De Tres Setmanas En Vegas De Carrión De Carrión De Carrión Quien No Viniere Al Plazo Pierda La Razón De Si Se Ha Vencido Y Escape Por Traidor Prisieron El Judicio Y Fantes De Carrión Mios Y Al Rey Las Manos Le Besó Estos Mios Tres Caballeros En Vuestra Mano Son De Aquí Vos Los Acomiendo Como A Rey E A Señor Ellos Son Adobados Para Cumplir Todos Los Honrados Me Los Enviad A Valencia Por Amor Del Criador Es Hora Repuso El Rey Así Lo Mande Dios Allí Se Tolló El Capiello El Sid Campeador La Cofia Del Ransal Que Blanca Era Como El Sol Que Soltaba La Barba Esa Cola Del Cordón No Fartan Acatarle Cuanto Sa En La Corte Adelinó El Conde Don Enric E El Conde Don Remond Abrazolos También E Ruegalos De Corazón Que Prendan De Sos Saberes Cuanto Vieren Sabor A Esos E A Los Otros Que De Buena Parte Son A Todos Los Rogaba Así Como Han Sabor Tales Y A Que Prenden Tales Y A Que Non Los Doscientos Marcos Al Rey Los Soltó De Lo Al Tanto Priso Cuanto Hobo Sabor Verses Vos Pido Rey Por Amor Del Criador Cuando Todas Estas Nuevas Así Puestas Son Beso Vuestras Manos Con Vuestra Con Afán La Gané Y Yo Slap P P Gracias por ver el video.